Este es un aporte más del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Stroeder, que conduce Beto Sotelo, en este caso en la Plaza Central del Pueblo, dando cursos de RCP a la comunidad. Como pueden apreciar, el trabajo ha sido también con niños y abierto a todos los vecinos de la localidad que quisieran participar. Así que muy bien por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Stroeder, que además de compartir siempre su trabajo solidario con toda la gente, llevan adelante tareas como estas, que son tareas preventivas, tareas de educación y que las cumplen acabadamente. Vaya nuestro reconocimiento para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Stroeder, repito, que tiene como referente principal, como titular del cuerpo, a Beto Sotelo. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región, 25 de Mayo, 455, Viedma. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. Parque Industrial, Carmen de Patagones.